¿Voy a utilizar la etnia? Es un maquillaje inteligente de textura ligera y de cobertura media. Se adapta a la necesidad de tu piel en cada momento, proporcionando hidratación en las zonas deshidratadas y control sebáceo allí donde la piel lo necesite. Recomendado para pieles mixtas, pieles adolescentes con problemas de arme, granitos. Hoy voy a probar la de Flormar, la lifting foundation. Esta base de maquillaje cremosa hidrata, ilumina y aporta un efecto lifting. La piel recupera densidad, firmeza y elasticidad después de usarla durante 4 semanas gracias al extracto de glicolib que alivia las pequeñas irritaciones de la piel, ayuda a la renovación celular y a la formación de colágeno. Es una base de maquillaje muy fácil de extender, de utilizar y de llevar. Muy cómoda, muy ligera, no tiene olor y es una de mis preferidas. Este maquillaje te aporta color, cuidado y corrección. La novedosa textura con pigmentos microencapsulados se adapta perfectamente a cualquier tipo de tono de piel y ofrece un cutie suave al tiempo que hidratable. Una vez que la base de maquillaje 13 en 1 de Catrice entra en contacto con la piel, la textura ligera y cremosa se transforma en una base de maquillaje con un efecto mate que se adapta a tu tono de piel. Es una base con acabado mate de larga duración, promete 24 horas y tiene un factor de protección del 10. Esta base unifica el rostro y difumina las imperfecciones para un rostro perfectamente liso y uniforme, sin brillos y sin efecto máscara. Su fórmula está enriquecida con polvos matificantes, extra finos, extracto de zinc y silice, matifica el rostro hasta 24 horas con un acabado ligero. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, comentar y dedito arriba. Besitos. Gracias. Gracias.